La denuncia de la denuncia Tuvimos buenas noticias en el día de ayer Porque a través de Laura Alonso Recibimos la noticia que eso ya empezó su curso Nos mandó el número de resolución El número de expediente Y para nosotros esto es una gran cosa, un gran avance Para refrescar a la gente, Jorge, ¿quién es Laura Alonso? Laura Alonso es la... Ay, ahora no me va a... Es la que está en la parte de la anticorrupción Oficina anticorrupción La oficina anticorrupción Está a cargo de la oficina anticorrupción, exactamente Y ella remitió esa denuncia, remitió a Vialidad Nacional Porque ya fue tomada en cuenta Ya tiene el número de remito del expediente Así que bueno, dice que la denuncia Nos dice que la denuncia va a seguir su curso Y bueno, le hemos mandado toda la documentación que teníamos Para que puedan evaluar Y puedan decirnos qué pasó con el dinero a la entrada a Santo Tomé Eso es lo que nosotros queremos saber Qué pasó, por qué no se hizo en los tres tramos que estaban establecidos en la ordenanza 322 Y bueno, creo que los santotomeños nos merecemos una explicación de esto Hay algo importante que está pasando, Manlio Que me parece que estamos en un buen contexto Seguramente vos tendrás mucha información De lo que pasó en Itatí Cómo hasta hace una hora atrás Trascendían en las primeras planas de los diarios más importantes del país Le veíamos al intendente Enchor preso de Gendarmería Y con una situación súper comprometida Y en este contexto creo que se está dando un montón de cosas Un mensaje claro que deja el gobierno de la nación Que va a ir hasta el fondo Caiga quien caiga No importa qué funcionario sea Me parece que estamos viviendo un contexto para aprovechar Que fue siempre nuestro sueño, ¿no? La lucha contra la corrupción Me parece que se empieza a dar Y esto tiene que ver con la corrupción Tiene que ver con la plata que nos robaron Que fue demasiada Y tiene que ver con el ingreso a Santo Tomé, ¿no es cierto? Así que estamos contentos Sí, eso te quería preguntar Jorge Lo que mencionaba Teca recién con respecto a Vialidad Porque en esa ordenanza donde se aprobó El pago de ese monto de los 17.300.000 Para la construcción del acceso Había muchas cláusulas, ¿no? De legislación, digamos, nacional Que se tenía que cumplir Donde Vialidad Nacional tenía que cumplimentar Y eran varios puntos, ¿no? Y eso creo que es algo a lo que está plagado De regularidad Todo eso lo... Lo que pasa es que lo de Vialidad Nacional Ya está... Nace... Nace mal Porque quien era Quien estaba a cargo de Vialidad Nacional Hoy está procesado Con De Vido y con José López Eran tres delincuentes pesos pesados Que fue por eso que se le facilitó todo acá Para que se traguen el dinero Así que eso tiene que salir a la luz Por eso estamos contentos Estamos muy optimistas ahora Y ojalá, ojalá la gente nos acompañe Los políticos nos acompañan Para llegar hasta el fondo Y saber qué pasó con nuestro dinero Aquí en Santo Tomé La última, Jorge Bueno, le preguntaba a Teca Hoy hace un rato Pero por otro tema, ¿no? Si te imaginás con esto Que pasó en Itatí hoy Que fue como si vos Primera plana En todos los medios nacionales Y creo que internacionales también Si te imaginás una situación similar Acá en Santo Tomé Porque ustedes siempre hablaron, ¿no? Y siempre se rumorea el tema De la droga en Santo Tomé Creo que eso nunca Nadie quiso meterse en esa cuestión ¿Te imaginás una situación Próximamente acá? Similar No sé Yo creo que si Como dicen las autoridades nacionales Como dice Patricia Burrich Si empiezan a acabar el camino de la droga Nos vamos a encontrar Que lo de Itatí También estaba íntimamente ligado Con lo de Santo Tomé Con el tránsito de Santo Tomé Y si tienen la voluntad férrea De terminar con esto Yo creo que de alguna manera Le tienen que pegar Esto no fue un cuento Ni un relato Lo que pasó en Santo Tomé Fue tremendo Fue que Aníbal Fernández Mandó a custodiar Por amenazas del narcotráfico Que estaban involucrados El sector político de Santo Tomé Esto fue evidente para todo el mundo Fue nefasto Nada más que el gobierno los protegía Eso es lo que ahora se le terminó Por eso creemos que existe una relación Y una conexión con toda la droga Acá del norte Y justamente en zonas de frontera Como la de Santo Tomé Muchas gracias gente No sé si quedó algo por agregar Con respecto a esta denuncia Por el acceso a Santo Tomé No, agradecerte Mandio Agradecerte y destacar tu labor Ya que sos el único diario El único diario Que sacó el tema de esta denuncia Gravísima al Consejo Deliberante Y ahora estás sacando Esto que nosotros estamos Dándote como una primicia Que es el tema de la Denuncia del acceso Que va prosperando Así que gracias a vos Mandio Por tu trabajo Muchas gracias 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 Gracias